de la ciudad de Guadalajara. Vamos a mostrarle estas imágenes del accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 30.5 de la ruta al Pacífico, en donde los involucrados prácticamente son dos vehículos del transporte pesado y cobra la vida de una persona. Nuestro compañero Alfredo Mendoza se ha movilizado hacia ese lugar para podernos ampliar los detalles. El tránsito vehicular está muy complicado, así que por favor preste mucha atención. Adelante compañero, buenos días. Gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañero de TN Todo Noticias. En efecto, tenemos información importante, una actualización referente al trágico accidente de tránsito que se reportó la madrugada de este viernes en el kilómetro 30.5 de la carretera al Pacífico. El cuerpo de bomberos voluntarios estuvo a cargo de esta emergencia y nos brindarán más detalles acerca de la escena que se encuentra al momento de la llegada en donde se reporta el fallecimiento de un hombre. A mi lado se encuentra el portavoz de esta entidad, Alfredo Catalán. Para que nos pueda brindar más detalles, Alfredo. Así es, bomberos voluntarios, recibimos varias armadas de alerta por parte de conductores que transitaban por el kilómetro 30.5 ruta al Pacífico, en donde indicaban de un accidente de tránsito. Al lugar se movilizaron paramédicos de la 29 compañía y 60 compañía, quienes al arribo localizaron a dos camiones colisionados. Lamentablemente, uno de los camiones en el interior de la cabina se encontraba un piloto, el cual ya se encontraba fallecido, por lo que fue necesario utilizar el equipo hidráulico denominado Quijá de la Vida para poder extraer el cuerpo. Muchas gracias, Alfredo, por esta importante información. Observamos el trabajo del cuerpo de bomberos voluntarios al tratar de extraer a esta persona y así facilitar el trabajo de peritos fiscales del Ministerio Público, quienes analizaron la escena durante algunas horas. Así es que precisamente este accidente también trajo bastante repercusión en torno a la movilidad de los vehículos. Se reporta en el kilómetro 30.5, sin embargo, obstaculiza prácticamente los dos carriles viniendo hacia la ciudad de Guatemala, una situación que no solo causó tránsito para las personas que deseaban ingresar a la ciudad capital, sino para las personas que también iban hacia el sur, porque la movilización se paralizaba al momento en que las personas detenían la marcha para observar qué es lo que había ocurrido. El cuerpo de la víctima no se pudo identificar de momento porque no portaba documentos, sin embargo, fue trasladado hacia la morgue del Ignacif. Estaremos muy al pendiente de esta información. Uno de los accidentes que se registra iniciando la mañana de este viernes, lamentable este hecho, la colisión ocasiona que esta persona perdiera la vida. Es parte de la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Héctor García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Alfredo Mendoza, por la información y por la descripción exacta de todo lo que allá en el kilómetro 30.5 de la Ruta del Pacífico está aconteciendo. Los vehículos pesados que se vieron implicados en este accidente de tránsito están todavía en el lugar a espera que una grúa correspondiente pueda movilizarlos. En este caso, ya las autoridades de Policía Nacional, Civil y Ministerio Público se hicieron presentes en el lugar. Observe cómo quedó la cabina de este vehículo pesado, totalmente destruida por el fuerte impacto de este accidente de tránsito. Los altos índices de velocidad han provocado en su mayoría que este tipo de accidentes sucedan y que las personas no puedan tener el conocimiento o la noción exacta de cómo actuar ante cualquier tipo de emergencia que se presente en carretera. Por eso es importante que no excedan los límites de velocidad. El tramo carretero se encuentra totalmente obstaculizado por este accidente de tránsito y también otros vehículos pesados que en este caso se quedaron obstaculizando totalmente la vida. Así que, por favor, mucha paciencia. Ya las autoridades del tránsito están gestionando diferentes procedimientos para poder alternar los vehículos en el carril contrario para la circulación de los mismos. Esto va a tomar unas cuantas horas más, así que, por favor, mucha precaución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!